Bueno, ya pudimos ver entonces el proceso de muestreo, ahora vamos a ver el proceso de tratamiento. Al igual que una alimentación, el proceso de tratamiento es lo que nosotros consideramos es algo que influye en el costo pero no está directamente relacionado con los peces. Por ejemplo, un ejemplo de tratamiento es cuando en algunos sistemas productivos se tiene que regular el pH o se tienen que agregar algunos insumos químicos al agua, entonces ahí es que lo llamamos nuestro tratamiento. De igual forma que la alimentación, tenemos que empezar por crear un proveedor. Si el proveedor ya está creado, si ya existe, pues sencillamente vamos a usar alguno de los que haya. Entonces, en este caso sí debemos crear un producto y voy a crear un nuevo producto que se llame, vamos a decir que lo llamamos bicarbonato. Este bicarbonato se usa a veces para regular el pH y vamos a decir que es un insumo químico. Es importante que tengamos en cuenta estas cuatro categorías. El insumo químico sería para esta parte de tratamiento y vamos a decir que es en kilogramos. Y una vez hecho esto, entonces ya podemos realizar la compra. Vamos a decir que el proveedor, vamos a decir que no lo vende, creemos un nuevo proveedor. Creemos un nuevo proveedor que nos sirva como para diferenciarlo. Entonces, proveedor, crear nuevo proveedor, vamos a decir tratamiento de aguas SAS y vamos a ponerle un need, una dirección, unos teléfonos y unas observaciones. De nuevo, yo soy muy enfático con las observaciones. Ahora ya podemos hacer la compra. Vamos a ingresar una compra. Nombre del producto, tratamiento de aguas, nombre del suministro. Entonces vamos a decir que es bicarbonato. Aquí podemos ingresar el número de la factura. Ahora, compramos dos bultos. Vamos a suponer que esos bultos vienen de 20 kilos cada uno, o sea que son 40 kilos. Y el valor de esos productos fue de 80 pesos. Al darle guardar, ya alimentamos el inventario. Entonces ya podemos ir a tanques. Procesos del lote. Vamos a agregar este tratamiento. Crear nuevo tratamiento, producto de usar bicarbonato. Él nos trae automáticamente el proveedor. Vamos a decir que vamos a aplicar 10 kilos. Entonces dice que en este momento hay 40 kilos. Vamos a decir que esto aplicado, ya que el pH está muy bajo. Y vamos a decirle guardar. Él nos acomoda el inventario. Y de esa manera ya creamos el tratamiento.